¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Omar? Buenas noches. Hoy día clave en Tilcara. Estuviste nuevamente en el lugar. Sin lugar a dudas, un día clave. Digo esto porque a partir de que hoy se termina de definir cuáles van a ser los temas que se van a tratar en la sesión especial del próximo lunes. Es decir, primero se va a... entre todos los concejales, hay ya un pedido por parte del concejal Pablo Mendoza de el inicio del juicio político al actual intendente Ricardo Romero por todas estas maniobras, esta irresponsabilidad o lo que usted quiera calificar de lo que ha pasado con el enero tilcareño y que mostrara con lujo de detalles el programa Jujuy investiga. No solo con documentación, sino también con testimonios. Esto va a ser clave, digo, Omar, porque además está previsto que en esta sesión especial, que va a ser el próximo lunes, curiosamente llamada para las 8 de la mañana, digo esto por el horario, sobre todo porque los vecinos, y ya vamos a escuchar notas, se están autoconvocando a través de las redes sociales, también a través de los medios de comunicación, el boca a boca, de que quieren ir a presenciar esta sesión especial porque quieren saber y conocer cuál es la opinión de cada uno de los concejales. Y el otro punto que se va a tratar el próximo lunes es, y esto ya estaría prácticamente definido, es que se va a separar del cargo al tesorero del municipio de Tilcara, Juan José Ortega, quien es uno de los responsables de firmar estos 46 cheques que se emitieron desde el municipio de Tilcara por un monto de 35 millones 170 mil pesos y que obviamente no tiene ningún tipo de respaldo. Pero qué importante lo que decía recién la titular de APOC, Susana Ustare, en relación a lo que está pasando con los números en Tilcara. Yo tengo entendido que ya a partir del próximo lunes, y esto también fue anticipado el día de ayer, Omar, va a estar el Tribunal de Cuentas observando cómo son los números, seguramente van a recorrer todas las oficinas, van a llevar un tiempo, pero también acompañado de esto está la parte política. ¿Cuál es la parte política? Lo que van a hacer los concejales el próximo lunes y es lo que corresponde, es decir, a ver cuál es el futuro de Ricardo Romero. ¿Es responsable por esta situación? Esto también lo van a determinar. No solo el Tribunal de Cuentas, sino también lo va a determinar el Consejo Deliberante, que ya tiene documentación como para no solo iniciar el juicio político al Intendente Romero, sino también que a viva voz, seguramente los vecinos van a pedir que se suspenda de forma inmediata al Intendente Romero. Puede ser por 15, 30, 60 o 90 días, esto todavía no se sabe, pero evidentemente que hoy, como vuelvo a insistir, ha sido un día clave y el próximo lunes va a ser más clave todavía. También siguen llegando principalmente llamados, Carlos, de gente que vio Jujuy Investiga, los informativos donde seguimos con el tema y siguen apareciendo denuncias de, hablemos, no vamos a dar nombre, pero de algunos grupos que fueron contratados, no les pagaron, actuaron en el lugar y cosas que no sabíamos hasta esta semana. Claro, esto es lo que pasa con los grupos locales, es decir, el temor de que después no vuelvan a actuar en ningún otro festival, por eso tal vez no quieran hacer esta denuncia pública, pero evidentemente con el correr de los días ya se va a conocer. Hay grupos importantes acá en la provincia de Jujuy, grupos famosos que tienen ya participación nacional, internacional, grupos de jóvenes también, que son muy conocidos, que bueno, vamos a respetar y vamos a preservar su identidad a partir de que cuando ellos quieran, nosotros obviamente estamos disponibles para que la gente conozca también cómo fueron estafados, en este caso por el intendente Ricardo Romero, en la ciudad de Tilcara. Bueno, vamos a escuchar, Omar, me parece muy importante, a Claudio Humberto, que es un vecino de la ciudad de Tilcara, que está haciendo una convocatoria y también nos comenta Claudio Humberto que a través de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, se está haciendo esta convocatoria para el próximo lunes para esta sesión especial. Este lunes a las 9 de la mañana estoy convocando a toda la ciudadanía de Tilcara y a los alrededores, ¿para qué? Para que de una vez por todas se acabe esto del robo, se acabe el robo, se acabe la impunidad a personas que son de acá del municipio, ¿no? Concretamente, ¿te referís a quién? Al Intendente Ricardo Romero para que diga en qué y por qué tanto dinero si las reformas que supuestamente se tenían que haber hecho no se hicieron. El arreglo de las calles, que las calles son un desastre acá en Tilcara, la misma entrada del pueblo de Tilcara, como la gestión anterior y la anterior no la hicieron, él tampoco la hace, hizo un tramito y hay nada más. ¿Y dónde está toda esa...? ¿Dónde quedó el dinero ese que se volcó para lo que es de... De dinero. De... 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 De arreglo de las calles, arreglo de... De viviendas. ¿Llegó dinero también por eso? Llegó dinero para viviendas, llegó dinero para... Eh... Mantener lo que es el pueblo de Tilcara, es un hermoso pueblo, un pueblo turístico importante de la quebrada de Humahuaca, que, eh... Hoy por hoy es un desastre. ¿Crees que el próximo lunes va a prosperar acá esta iniciativa de esta sesión especial de suspender o iniciar juicio político al intendente Romero? Sí, sí, sí. Eh... Yo digo que la gente, todos nos tenemos que unir para que estas cosas no sigan pasando, porque los perjudicados es el pueblo. Claro, el mensaje, el llamado de este pueblo pacífico, ¿no? Que pide, más que nada, justicia y que se hagan las cosas como corresponde con el dinero público. Exacto, Omar. Y a través de los grupos de WhatsApp, como decía este vecino, Claudio Humberto, eh... Ya se ha viralizado en Tilcara. Hay mucha gente que tiene que trabajar el próximo lunes, que tiene que cumplir con sus obligaciones. Evidentemente, también el horario llama la atención, las 8 de la mañana. También se menciona la posibilidad de que van a intentar impedir que se lleve a cabo esta sesión especial. Esto sería llamativo también. Esto ha circulado hoy con mucha fuerza. Seguramente va a haber un gran operativo policial, porque no creo que vaya gente a decirle a los concejales que no ingresen al recinto del Consejo Deliberante. Esto ya sería ir en contra, obviamente, de lo que quiere la mayoría de los tilcareños. Es decir, que en una sesión especial se trate el futuro del Intendente Ricardo Romero. Pero están funcionando todos los mecanismos. Y hay que destacar algo, porque se envió por nota una solicitud que ha realizado la Oficina Anticorrupción. Obviamente, acá está la documentación correspondiente. Este es un pedido que hace la Oficina Anticorrupción. Esto significa que están trabajando los mecanismos y los resortes institucionales que tiene, en este caso, el Estado. También hay un pedido por parte del concejal Pablo Mendoza. También acá están los pedidos, obviamente. También un pedido de la concejal Sonia Pérez, que estuvo a través de su letrado en el día de hoy solicitando toda la documentación para que el próximo lunes, ya con documentación en mano del programa Jujuy Investiga, ya tengan, obviamente, los fundamentos para suspender, o en todo caso, ya confirmado el inicio del juicio político al Intendente Ricardo Romero. Me parece muy importante, porque yo decía ayer, Omar, hay tres votos confirmados para que se pueda avanzar con esta sesión especial el próximo lunes. Una es, por supuesto, la que está relacionada con lo que ha expresado el concejal Pablo Mendoza. Darío Quispe y también la concejal Sonia Pérez. La duda eran los otros tres concejales. Con un voto más ya se podía confirmar, obviamente, el inicio del juicio político. Y en esto eran clave los otros tres concejales. Vamos a ver qué es lo que dice el concejal Juan Carlos Celpa del Partido Justicia. Hay que escuchar atentamente, porque es clave su testimonio a partir de lo que va a pasar el próximo lunes. Se sacó dictamen correspondiendo a los pedidos de informes, tanto del hotel de turismo, el informe trimestrales que hay en el Ejecutivo. Así que... Y con respecto a la comisión especial que se va a dar el lunes por el tema de que ya toda la población, incluso ya pasó la provincia, se va a tratar el lunes a las ocho y media en este recinto. La comisión especial. Bien. ¿Y qué se va a tratar? Y hay... ¿El inicio del juicio político? El inicio del juicio político. Yo voy a pedir también la suspensión provisoria del tesorero. Esos dos temas en particular. Bien. ¿Y la situación del intendente cuál va a ser? Y la situación ahí está ya en lo que se va a tratar el lunes. Eso ya lo trataremos los seis concejales. Ahí quedará expuesto cada concejal para que haya sido elegido por este pueblo y que se quede tranquilo la sociedad, que vamos a responder a la altura que estamos. Bien. ¿Es decir que no se descarta que también sea suspendido el próximo lunes? Totalmente. Ahí va a estar en tele de juicio el lunes cuando tengamos la sesión especial. ¿Cuál es su pensamiento con respecto a lo que está pasando con esta emisión de cheques sin fondos? Todo esto que se conoció a través de un programa periodístico. Bueno, lo informe que se trató en el programa que ya todos conocemos es como todo, Carlón, que metió la mano en la lata que paga las consecuencias. Sí, nosotros vamos a estar hasta las últimas consecuencias. Bien. Claro y conciso. Ahora, la suspensión del tesorero Ortega, ¿por qué motivo es? Por la emisión de cheques y por todo lo que ya sabemos y lo que tiene conocimiento la sociedad. ¿Es decir que ustedes no quieren que siga firmando cheques Ortega? No. Acá está el pedido de informe que automáticamente se pide la suspensión provisoria hasta que se aclare la situación particular. En Tilcara, ¿cuántos ediles hay? ¿Cuántos votos hace falta? Son seis concejales que interna en el Consejo Liberante de la Ciudad de Tilcara. Con cuatro concejales ya se puede avanzar en esta sesión especial. Pedido de juicio político y por otro lado lo que ya es inminente, Omar, y esto lo reclaman en Tilcara, es que no solo se inicia el juicio político, la suspensión al intendente Romero, sino que también se separe del cargo a Juan José Ortega, que es el que firmó los cheques. Es decir, el tesorero es el responsable. En esto tiene injerencia el Consejo Liberante, porque siempre cuando se nombra un tesorero tiene que tener el acuerdo del Consejo Liberante. Esto pasa en todos los municipios, no solamente ocurre esta situación con Tilcara. Vamos a seguir el lunes seguramente con un móvil ahí en Tilcara para seguir de cerca esta sesión especial que se realice y ver cómo continúa el proceso por esta situación que tiene involucrado al intendente Romero. Va a ser movido el próximo lunes porque posiblemente esté el Tribunal de Cuentas ya trabajando en el municipio. Estas son buenas señales para la sociedad, para la clase política, porque siempre ¿qué te dice la gente, Omar? Después no va a pasar nada. Entonces esto es lo que no quiere la sociedad de Tilcara decir que esto quede en la nada. Que tampoco se impida una sesión porque estas también pueden ser maniobras que utiliza Romero que hoy salió en los medios de Tilcara no se sabe de qué lugar se lo fue a buscar al municipio no estaba dicen que ya no está viviendo en el hotel de turismo porque era su lugar de residencia últimamente y por supuesto sale a acusar a concejales a medios es decir en vez de tratar de explicarle a la comunidad por qué ha firmado estos cheques cuál era el respaldo económico de estos cheques y qué va a ser el futuro del lunes tilcareño porque muchos se preguntan qué va a pasar a partir de ahora es decir qué va a pasar con el lunes tilcareño el próximo año y qué dice la pregunta qué dice la gente también la situación actual que estamos viviendo que del mismo gobierno nacional provincial dicen que estamos en un proceso muy duro que todos tenemos que hacer un ajuste y con estos temas estas denuncias se habla de 35 millones de pesos en otros casos de más de menos realmente la gente se molesta por esta situación si la gente está muy agradecida y esto nosotros lo comprobamos porque estamos ya desde hace varios días en tilcareño bien se conoció esta noticia omar la verdad que nos viene a agradecer nosotros realizamos simplemente una investigación no es nuestra labor porque pensamos que lo iba a hacer el consejo liberante pero nosotros cada vez que íbamos al consejo y nunca había un pedido de informe nunca había una respuesta entonces decidimos comenzar con esta investigación y obviamente estos son los resultados es decir el lunes omar puede quedar suspendido el intendente el inicio de un juicio político obviamente y ya esto es un hecho la suspensión del actual tesorero del municipio de Tilcara Juan José Ortega de Tilcara